Amigos de la cocina de Kesman, ¿cómo están? Hoy tengo una receta fácil y deliciosa. Champiñones al ajillo. Los champis de cosecha dorada. La mejor cosecha en tu mesa. Ya tenemos nuestros ingredientes arriba de la mesa. Tomamos una sartén y la llevamos a fuego. Ubicamos un chorrito de aceite de oliva. Ponemos una buena cantidad de ajo. Agregamos cebolla. Ponemos perejil. Revolvemos. Y agregamos una copa de vino blanco. Comenzamos a sartenear. Le ponemos los champis. Hacemos que se impregnen todos los sabores. Pimienta, sal. Un poco de sartenear. Y servimos. Claro, nos dejamos tentar. Te dejo los ingredientes de la receta. ¡Gracias! ¡Gracias!